¿Cómo tú ves el equipo tuyo? Están ganando con ahora ¿Y cómo tú te sientes apoyando a la juventud del barrio? Me siento bien, de verdad Muy bien ¿Ellos se sienten bien representados contigo con los babos? Y yo veo que le diste el uniforme en completo, ¿a qué se debe eso? Apoyando a la juventud, porque no ha ganado más de eso ¿Y qué tú crees, patrocinó, que tú le das a ellos, que tú le dices a las otras empresas? ¿Cómo fue? ¿Qué tú le dices a las otras empresas? Que apoye a la juventud, porque si no lo apoyamos, lo que conseguimos es que imagínate que ellos van a ser No hay de otras Entonces, digan ustedes como jugadores, ¿cómo se siente con el apoyo que le han dado? Bien, bien ¿Por lo hablen duro? Muy bien, ampre, ¿o qué tal? Tienen ampre hoy Julio, diga algo, Julio, diga algo a la cámara, ¿qué tú le dices? Él no diga, es americano, pero tú sabes que te está apoyando Aquí tuvimos la gente de Tanú ahí Apoyando el Deporte ahí Tanú, güey, NBA Bombo para la transmisión Tanú, güey, apoyando el Deporte ahí con los Santos Ahí está el equipo de Un, dos, tres, vamos Un, dos, tres, vamos